Bienvenidos chicos a un nuevo video, estoy muy feliz, me llego un nuevo paquete, voy a hacer un unboxing, son piezas usadas pero a mi me gusta mucho, espero que lo disfruten como yo, espero que todos esten muy bien, y ahora vamos a ver la forma de abrir esta bolsa de la mejor manera, para poder volverla a reutilizar. Bueno, es lo que quiero creer. Ok, si me habrá llegado, vamos a ver. Creo que si, si llego efectivamente. Estan muy, muy bien empacados, yo suelo guardar estas bolsitas, porque, pues las reutilizo pues, a veces vendo, vendo cosas de colección también. Este, este lo dejamos al final, es el que más esperaba. Vamos a empezar con este. Lo empaquetó pero muy, muy, muy bien. Este, eso se agradece. Este le echó de más alto a los tacos. A ver. Wow. Está muy, muy bonito. Este para los seguidores pues del, del canal. No. No. Lo ponen por aquí así. Pues, ya sabrán que este ya lo tengo, pero, pero bueno, la promoción era que eran los dos por, por menos cantidad de dinero. Creo que se cansa a mover muy bien, a ver. Pero es, una pieza muy, muy bonita. Con mucho, mucho mercado. Me gustó mucho también. Pero vamos con la, la estrella del, del día. Se empaquetó muy bien, eh. Vamos a dar un día solito a este, vendedor. La verdad es que yo nunca la había visto de cerca. Y la vamos a analizar aquí con ustedes. Vamos a ver. ¿Qué opinas? Está muy, muy bonita la verdad. Pero lo vamos a ir con la otra cámara. Está un poquito más alta que Link. La princesa Zelda. Es una pieza muy, muy, muy bonita. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? La, una pieza muy, muy bonita. Me gustó mucho mucho. Y Link. Está muy, muy bonito. bueno aquí la dejamos espero que les haya gustado este tipo de contenido esta super super bonita vamos a empezar la escena aquí les dejo que les queda apreciando un poquito más no, no, no y ahora despidiendo y vamos a acá en la luz a ver vamos a colocar un nuevo piso de celda efectivamente si sirve hoy me dio no palo bueno y vamos a colocar el link efectivamente si sirve y bueno sería todo a ver si vamos a ver que me da a ver un rato a ver leches buen día espero que todo esté muy bien sean felices